Música Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegué primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta en nada Aparentemente en nada Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Que posteo